Esta oportunidad nosotros fuimos a la Cala de Valcarca, que es una playa muy pequeña, ubicada en la localidad de Sitges, que pertenece a Barcelona. Está situada a solamente 45 minutos de la Sagrada Familia. Al llegar nos dimos cuenta que el área del estacionamiento era muy reducido. Un punto negativo que encontramos al principio es que la música estaba muy alta en la fiesta, y esto a algunas mascotas las estimulaba o les llamaba mucho la atención. Al llegar nos percatamos que había mucha gente con sus mascotas. Encontramos un cartel en el cual decía que no había salvavidas. Nosotros nos encontramos con otro bull y pudimos compartir experiencias tanto de los dueños como con nosotros. Nuestra mayor ilusión era que Kira probara por primera vez la playa. Ella anteriormente ha ido a la playa, pero no quiso entrar por el ruido de la zona. Esta vez le llevamos un juguete en el cual le podía ella animar a meterse más adentro, y así fue. Y así fue como terminó Kira, súper agotada, pero se divirtió mucho.